440 mil millones de pesos fueron aprobados en Confis para invertir en pavimentación de 46.7 kilómetros de vías en El Choco. Ayer tuvimos la grata noticia que el Ministerio de Hacienda aprobó el Confis de Vigencia Futura para la pavimentación de las carreteras Quibdó-Medellín y Quibdó-Pereira. Con una ventaja que tenemos en este momentico es que en Quibdó-Medellín van a ser dos contratistas diferentes y van a tener dos frentes, cada una de ellas en Quibdó-Pereira, un contrato y van a tener dos frentes de trabajo con el objetivo de que la pavimentación no se lleve hasta muy lejos, mucho tiempo, sino que se recorte el tiempo en pavimentación. Es una noticia muy buena para el Departamento del Chocó y hacemos un llamado a la comunidad del Departamento del Chocó que no nos dejen solo a nosotros como comité. Todos tenemos que ser veedores de las cosas que se están haciendo en el Departamento del Chocó. Todos los ciudadanos, chocuanos y no chocuanos, tenemos que ser veedores porque es para beneficio de todos nosotros. Luego de los diálogos se adquirió el compromiso entre el Comité Cívico y el Gobierno Nacional para la continuidad de los trabajos de pavimentación en las vías Quibdó-Medellín y Quibdó-Pereira, cada uno con dos frentes de trabajo para adelantar obras que llevan mucho tiempo de retraso. Bueno, en el caso de Quibdó-Medellín está una firma trabajando, está muy lenta. En el caso de Quibdó-Pereira están trabajando desde Las Ánimas hasta Corcoa, que son 22 kilómetros. Excelente trabajo que está quedando y aspiramos que los nuevos contratos terminen en el Departamento del Chocó. En el caso de Quibdó-Pereira, que son 13.7 kilómetros, quede pavimentado el Departamento del Chocó. En el caso acá de Quibdó-Medellín, por la orquí se van a pavimentar 33 kilómetros, quedarían faltando 14 kilómetros. De esos 14 kilómetros tenemos 11.4 kilómetros en el Departamento del Chocó y 2.6 en el Departamento de Antioquia, que aspiramos que se termine antes del 2022. Con estos avances, se habla que el Gobierno Nacional, en algunos puntos del pliego de peticiones, le está cumpliendo al Departamento del Chocó. En nosotros, en el caso, por ejemplo, de los aeropuertos, tenemos que reconocer, el Gobierno nos cumplió, hicimos las visitas a los aeropuertos del Departamento del Chocó, ya tenemos los informes, y producto de eso es que en el municipio de Nuquí, 1.200 metros, nosotros le exigimos al Gobierno 1.400, y ya el Aerocivil sacó la licitación de los 200 metros del aeropuerto de Nuquí. O sea, que estamos avanzando. En el caso de los ríos, tenemos atraso, tenemos que decirlo, hay atraso porque todos somos pacíficos, no cumplidos. El INVIAS, teníamos reunión para hoy, la aplazamos para el 2 de noviembre, donde el director de INVIAS viene con un equipo y nos van a decir que hay unos recursos para hacer el estudio de la fase 3 del río Atrato. O sea, hemos avanzado en algunas cosas, nos falta en otras, en los otros diferentes puntos. Entonces, por lo que te digo, que cada vocero toca dar su informe. Así, el CONFIS aprobó un total de 440 millones de pesos que serán invertidos para la pavimentación de 46,7 kilómetros de vías en el departamento del Chocó y que principalmente comunica con los departamentos de Risaralda y Antioquia.